Venezuela es fútbol para nosotros venimos a jugar creo que tuvimos pasaje importante del partido de pronto hubiésemos podido ser un poco más contundentes a la hora de realizar por allí el que le queda al chablan como el que le queda al brocho en primer tiempo no sé si generamos un par o más que bueno, nosotros no fuimos capaces de mandar al fútbol de la red y ellos fueron efectivos en el parpadeo del resto lógicamente que es una derrotadura pero rápidamente tenemos que pasar la página porque así nos pasó a lo largo del torneo también nos toca pasar la página y si bien hoy somos últimos en los cuatro, el segundo estamos juntos y es un rival presto, como lo es Caracas que se puede decir es una academia y así sucesivamente pero ahorita hay que pensar rápido pasar esto, cómo podemos corregir y buscar buscar el punto y buscar otro el punto en Caracas nosotros hemos ido bien en Caracas como entrenados también y creo que por allí pues tenemos cierta confianza para poder ir a la capital y buscar el control de los pretocinenses en la casa de los dos partidos cada semana Gracias profesor ¿Qué tanto cambió en relación a ese partido hace unas semanas aquí que acabó uno a uno que ustedes lo plantearon muy bien y no se pudieron llevar eso creo que se terminó sin librar con esa canción de Antonio Romero al partido hoy que evidentemente se terminó yendo por una sola vida y cómo afrontar los cuatro partidos que quedan entendiendo que hoy tienen un punto y la necesidad es muy grande pero le quedan dos partidos en casa Yo creo que cada partido es diferente no me puedo ir al partido que hicimos en la ronda regular del torneo porque eso ya pasó y cada circunstancia de rollo es diferente que sería donde vendimos un poco mejor la que estuvimos nos andamos a aplardar y bueno, desafortunadamente eso trajo una expulsión y a la noche pues terminan contando el partido pero eso ya es pasado Yo creo que ahorita lo importante es ser presente y nuestro presente es que tenemos acabamos recibido una de dos dos muy fuertes dura pero que rápidamente tenemos que sobrellevarla pasar la página y cómo va a afectar los próximos cuatro partidos pues vuelve a venir a seguir a hablar del torneo con un equipo que vuelva a tomar confianza que volvamos a marcar teníamos 16, 15, 16 partidos en el torneo hoy no pudimos marcar y bueno tratar de buscar el orden ofensivo que hoy lo practicamos por muchos momentos especialmente en la mitad donde nos vimos nos vimos muy flojos nos vimos muy débil y el rival se hizo fuerte y bueno por eso terminan con la velocidad de sus delanteros ocasionando un odaje y bueno terminamos nosotros pasando facturas de mucho pasaje ¿Qué tal profe? Buenas noches dos aspectos de la mesa que acaba de mencionar que se preocupara en un poco de profundidad porque el portuguesa también el herón no concretó y ese es el espacio esos espacios que dejan los cuatro hombres que coloca hacia adelante le preguntaba en la nota anterior que le hacía que si eso estaba previsto y hoy se repitió y cómo termina el portuguesa con el desgaste físico que se hizo en el día de hoy para ir regulando lo que el resto de esta fase final con la lucha en el equipo si lo hemos hablado es que a volar lo que tocamos siempre hemos padecido en esa segunda pelota porque siempre lo he dicho los cuatro goles ofensivos nuestros goles es un equipo superior mucho más rápido que la línea defensiva y el volante que nos tiene que normal en muchos equipos pero a nosotros se nos da mucho más es muy marcada la diferencia y no hemos podido hacer lo que es cuando atacamos si hay comprar oro es compensado defensivamente y por eso el rival no ha hecho daño ahora bien si tengo cierta preocupación la salida de Eucena es producto del desgaste de Kingston vi que el que no estaba regresando era de lo que igual pero no tratamos lo posible de recuperarlo rápidamente porque ni vi algo de estar aquí creo que también hubo un problema con el gasto también popular y esto es normal pero la mayoría vamos a parecer de esto la ciudad tiene una nómina bastante profunda todas las mujeres que han entrado a haber respondido que no venían jugando y entra no solamente marca el gol sino inquieta a darlo de privar más el espacio a la jornada durante esa revolución entonces creo que yo entré mucho más profundidad allí pero de igual manera nosotros aquí no acaba nosotros tenemos que pensar en Caracas o ir revisando rápido que hicimos o donde lo vimos muy mal y que hicimos medianamente bien seguro hay que rescatar una par de cosas y como tú dices llegamos pero no fuimos fuertes para interesar y sabíamos que iba a ser un partido de pocas opciones para nosotros que teníamos que ser contundentes no lo fuimos pero no aquí todavía nos falta un partido de esta ronda y la ciudad también tiene un rival bastante complicado la próxima el día domingo en esa academia que tiene necesidad también de competición en el torneo que fue muy parejo porque ellos lo querían en el torneo y nosotros tenemos un duelo directo con Caracas que en el torneo regular no es por recordarlo pero los dos partidos que dirigimos ellos salimos en igualdad de condiciones entonces allí o se desprende nos pueden ganar los dos la academia y Tachira o se desprende Tachira o queda allí todo servido y nosotros sacamos un resultado positivo o Caracas con un resultado positivo yo creo que eso puede ser la final para terminar la primera ronda pero visualizar el problema como vamos a plantearse en un momento Buenas noches Profesor Rufo Profesor Rufo Profesor Rufo relacionado a a la dotación del equipo eh se hubo muchos reclamos entre comillas de parte de parte de la fabricana incluso de los pedidos que se alineó del partido del capital hoy en uno con el equipo de la primera mañana estuvieron respondiendo esa dotación como se ha manejado la segunda sobre el cambio de Cobas en el punto 17 y Marrufo un partido de esta intensidad donde a veces la fialdad es necesaria también jugar contra un equipo al que se le está dominando tanto en el juego también requiere un poquito de cabeza fría en el partido Buenas noches Buenas noches Luis eh la pregunta de este lado viene para hablar sobre las notaciones y usted va a contestar que no son notaciones eso quiero dejarlo bien claro ahora de por todas porque como tú me lo estás preguntando y me parece bastante elocuente también me lo preguntaron el domingo cuando llegamos a la eterna también piensan así también hablan así y no hay ninguna rotación nosotros no vamos a hacer ninguna rotación regular eso es una estupidez en mi parte hacer una rotación cuando nosotros estamos moviendo el paso para final entiendan que lo cual que yo metí el domingo el sábado en Caracas es el que no pensé para hacer el partido y para ganar el partido y el que metí hoy lo metí pensando que es para ganar el partido de hoy o sea y el que no metí allá es porque pensé que no era el domingo que si lo quieren hacer ver como que está allá no es titular bueno entonces no es titular y el que no jugó hoy entonces no es titular no es titular a los que les gustan son todos porque este equipo ha demostrado a lo largo del año que pueden jugar 16, 17, 18 cuadras tranquilamente y pueden jugar tranquilo y hemos ganado con todos los jugadores dentro de la cancha y con todos los jugadores afuera o sea yo quiero que eso esté claro lo que pasa es que hay gustos eso es normal a algunos les gusta correr a otros le gusta A mí me gustan como jugadores, o sea, hoy me gustaban como hoy, a los que les gustaban. Entonces, bueno, es parte de las decisiones que hay que tomar, pero ni recambio, ni rotación, ni algo que me dijeron cuando llegué a la zona mixta, algo así como que, eh, precaución, o un término que usaron como que es cuidado para, ¿cómo yo voy a cuidar Uribe para otro partido si el que había que ganar era hoy? Lo que pasaron de noche, lo reunimos y Uribe me dijo que le dolía y no podía patear, y no podía frenar y no podía arrancar. Entonces, bueno, no puede jugar. Antes de que un jugador no puede jugar, o no puede dar el cien por ciento, nosotros vamos a poner a los que pensamos que tienen que estar. Eso por un lado. Después, lo de Boa. Nos pasó Marinas, que este árbitro nos molestó jugadores al minuto cinco, el primer tiempo, y yo lo saqué al minuto doce por marzo. Otra vez hoy, con una falta a la cual él, en los últimos seis partidos, no usó el mismo criterio, y nos molestó a nuestro capital al minuto cinco, el primero nuevo, yo opté por retirarlo. Porque si no, me lo bota, me hace cuatro diez, y me hace perder el partido de hoy, y me lo salta como el domingo también. Esa es mi opinión. Y estoy completamente desacuerdo con lo que pasó hoy ahí. Piden un desacuerdo porque a mí no me importa el resultado. para copiar esa decisión resulta muy mal lo que pasó hoy aquí. Eso no tiene por qué volver a pasar ahí, y sigue, y sigue, y sigue. Parece que no hay más. Siempre bajo lo mío. No puede ser. No puede ser. Entonces, creen que porque está el resultado, a mí se me va a olvidar. Estoy completamente en desacuerdo, y respeto al que piense distinto, y respeto hasta el que se molesta cuando lo dice ajo. Pero no puedo estar de acuerdo con eso. Entonces, cuando me sacan amarilla al minuto cinco, bueno, yo les pongo un ejemplo. Hubo muchas batallas similares a la de Cova, dentro del partido, que no fueron a monetación. Entonces, ¿cómo tú me amonestas que a mitad de Tachi no fue al minuto cinco? Tico, hay falta de precocesa. Siempre amarilla, yo la considero, está bien. Entonces, me preguntan, ¿tú crees que no fue amarilla? Yo le digo, pues esto. Si crees que yo el último partido que yo vi es, yo vi seis partidos de este juez. Y cuando él me preguntó, en seis partidos similares, ¿tú no sacaste la misma amarilla? No, entonces, porque a vosotros siempre decimos. Entonces, no puede ser. Hay demasiada preposición. Y había muchas preposiciones del partido. Entonces, yo tomé la decisión de que antes de que lo quedáramos con Tachi, y perdieramos el partido de hoy, y perdieramos a Cova hoy, y lo perdieramos el domingo, yo preferí sacarlo, y asumió toda la responsabilidad de hacer mi decisión. Buenas noches, mi hermano. ¿Cómo estás? Con respecto al manejo del partido, nosotros siempre hablamos de que hay que tener humildad. Nosotros siempre queremos informar, hicimos el primero, queríamos hacer el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y eso en nosotros siempre va a estar. Así es, yo tengo esa humildad de respetar al rival, y respetándolos así. Y el grupo se identifica así, y por eso viste la exigencia con la que se termina el partido. Siguiente pregunta. André David Castro. Imaginación, 26.1 FM. Buenas noches, profe. Bueno, de antemano quiero felicitar a usted por el trabajo que está haciendo con el deportivo Tachi. La racha subió 24 años, o sea, sin conocer la derrota. ¿Usted es consciente de lo que está haciendo actualmente con el deportivo Tachi? Gracias, ¿no? Que ha hecho esta campaña. Que para algunas personas podrían decir, profesor, esa campaña que usted está haciendo este año, podría ser ininvolable. Y una pregunta allá afuera de los resultados del día de hoy. ¿Qué le salió tocado? Todo ya de Reña Castillo. Ya tienen una parte médica de Kevin sobre ese golpe que se dio. Y para José Luis, bueno, cerrando la campaña regular, hiciste una campaña increíble realmente, y comenzaste ahorita, para el final, y de la misma forma, muchas personas están rindiendo bastante. ¿Cómo te sientes físicamente, emocionalmente con esto, viendo el rendimiento tan increíble que estás teniendo? Gracias, profe. Muy buena. Gracias a ti. Dos palabras. Yo, en lo particular, en lo personal, ahora soy consciente, como Sakura, del gran grupo humano que tenemos. Tenemos un gran grupo humano. Ustedes nos verán en lugar de esto. Pues yo lo veo todos los días, como se trata, como se respetan, como se manejan, como todo. Entonces, para mí no es importante ese grupo humano, que eso es la concientización que yo tengo en este momento. Y en lo otro caso es consciente, que tenemos que ir a ganar el 2.4.5. Entonces, nosotros tenemos que hacer, desde ahora que termine el partido en adelante, todo para poder ganar el partido en el 2.4.5. Y, en cuanto a Kevin, no, mañana le van a hacer con el Chávez. Él dice que se le extorsionó a Padilla, y que, bueno, evidentemente que si no fue un golpe, puede ser algo en el campo. Ojalá que no, pero mañana se le van a hacer con el Chávez. Sí, en los exámenes dicen que puede jugar 2.5 para jugar. O sea, eso no tenga la menor duda. Que ese jugador, lo que hizo 20 minutos aquí en 25 minutos, es de actúa nivel. Es de actúa nivel. Es de actúa nivel alto nivel. Y, si no puede, no va a jugar. Y jugar a otro. Entró Brian y la primera peloteta le tocó fútbol azul. El 1.4. El 2.5. El 1.5. Es de actúa nivel alto nivel. Y, cuando el 1.5. Y, en la segunda pelota, tiene que hacer con el 3.5. Lo mejor gol de cada vez es el 8.5. Lo mismo. Y, lo que ellos dicen que lo pueden jugar mejor. Y, esperemos que el 1.5. Y, si no, oye, le tope el domingo, y si le tope el 2.5. Cuando le toque el sábado, que él viene de arriba o cuando le toque, a Borte, porque este equipo necesita que el que entre no es bien. Si no me quedo con Brian tenía, o sea, más de 10 para que me rompaba, que no aguante un minuto y que no me quede metisar. No, el que metisar quede una vez fue allá en Fran, pero yo creo que tenía más de 10 partidos de los dos minutos, porque no quiero ese número. O más, y entre él, hacer ese gol. Eso, caray, yo trabajo para eso. Si ese chaco no estuviese preparado y no estuviese haciendo las cosas bien en su casa, en los entrenamientos y todo, no le pasa lo que le pasó. Entonces el futuro a veces te devuelve la fe, porque también nosotros te cofre a partir de ahora. Hermano, muchas gracias por tu palabra. El rendimiento mío es también por el grupo que tenemos, Comuniciel Propel. Creo que esto es un conjunto de equipos y hay un muy buen grupo de trabajo, de seres humanos, y eso ha sido el empleo de cada uno. Cada uno ha puesto su registro de arena y ha elevado su nivel. Entonces, por eso nos vemos también, gracias a Dios. Me siento súper bien físicamente, y bueno, trabajar para eso, día a día, con ese propio, esto apenas comienza. Y van a seguir metiendo. Siguiente pregunta, lo que está pasando en los partidos. Y para José Luis, eres uno de los capitales del Deportivo Tachira. ¿Cómo manejar ya esta fase final? Si bien es cierto, hay que ser un poco realistas. Es un partido que salga en una fase final. ¿Cómo vivirlo y pensarlo para pasar la página y bueno, terminar la renta que seguramente pueda ser aquí en Puebla? Bueno, uno se siente complacido cuando el encuentro con fiesta responde. Lo que pasa es que también acá, es una plaza, es una ciudad, es un equipo, que representa mucho para el futuro venezolano. la respuesta tiene que ser automática y obligatoria. porque nosotros no tenemos otra opción, que el equipo haya bien. O sea, aquí en Puebla tú vienes a Tachira, vienes a atendir, vienes a dar resultados y vienes a que la cosa se salga bien. Entonces, esos jugadores lo han asimilado desde que llegaron y han trabajado para que les vaya bien. No tenemos otra opción, tienen que ir al revés, pero, bueno, que les haya vida a todos para que les vaya diferente. Es correcto tu pregunta, pues, encantado de cortar la santa de capitán. Lo ha hablado con otro compañero, una responsabilidad bastante grande por lo que representa este equipo, por la magnitud, lo que es este equipo. Y bueno, como tú bien lo dices, ganamos un partido, le hay que ganar, y ahora pensamos en el siguiente, que queremos ganarlo, ya trabajaremos para eso, ya esto de paso a paso, podemos un paciente, y bueno, esperemos por todo ello, en el próximo juego, poder estar en el otro paciente. Siguiente pregunta, Luigi Joabui Vaz, sello del Boxing Book. Buenas noches. Profesor, recuerdo que, cuando salió el calendario, decía usted que, que esas primeras fechas, podían, estar un poquito complicadas, en relación a, a que usted decía, que era un arranque bastante difícil, termina sacando cuatro puntos, de seis, ¿no? ¿Cuál es el balance que le dejan estos dos primeros partidos, entendiendo que, bueno, le quedan dos partidos en casa, y tiene la posibilidad de, de terminar, o mejor dicho, de tratar de, de conseguir esa clasificación, de manera adaptada? Mira, el calendario, bueno, lo cambiaron el mismo. Lo que siento es que, lo complicado lo hace, que, que nosotros tenemos que ganar de una vez, en las primeras tres partidos, y, y volver a ganar. Pues si no, va a ser muy difícil clasificar. Eh, hoy, no tenemos otra acción, que ganar el partido el domingo. Y eso es durísimo. Estamos hablando, de lo parejo que es hoy, al mismo tiempo, bueno, antes de empezar el partido, que nosotros, habían tres partidos, y los tres fueron el partido. Nosotros, venimos de jugar contra Caracas, como yo le doy el domingo, mucho mejor, que cuando jugamos contra Caracas, en dos años. Y hoy, eh, antes de arrancar el partido, nosotros, habían tres partidos, y los tres habían subbates. Y ahora, habían dos goles, y tres partidos. Es dificilísimo esto. Lo que pasa es que, yo siento que, por una razón, u otra, se acostumbraron a ganar. Ustedes, como se acostumbraron a ganar, en esos automáticos, eso no es así. Eso no es así. Eso es muy difícil. Y hablar un partido de fútbol, es muy difícil. Hoy, estaba viendo los partidos de la Champions, del hotel, para ir para acá, y partidos se van a hacer, y no les podía hacer goles, y que hay equipos, que valen 1.200 millones, no le hacen goles, que valen 20 millones de dólares al año. Es difícil. Muy complicado. Lo que pasa es que, parecía que es automático. Tenemos que trabajar, para tratar de, sacar los autores que nos ponen de domingo. Siguiente pregunta, Kiki Araque, la Sion Radio. Buenas noches, profe, gusto saludarle. En cuanto a lo táctico, ¿qué pensó, en el momento, de organizar la segunda, la tercera ventana de cambio? Porque vi que el equipo, soltó más, en cuanto a velocidad por los costados, y enganchó más, no sé cuántas pelotas toca, al Colorado Friolavanti. Es verdad que, es una virgadora, dentro de la cancha, y eso nos llena, de recogido, y de felicidad, pero el jugador, esta característica, en el fútbol de Arizona. Y, el deportivo lo, le da continuidad, en este proyecto. La segunda pregunta, pues todo el mundo habla de lo táctico, de las victorias, y también hay que hablar, de los prestos físicos. Hay un equipo, detrás de él, que es, que le acompaña, a ustedes, porque llegan, en esas condiciones, a este nivel del torneo, y con la velocidad, que se convierte. Para el tema, Rufo, deseante mayor de los éxitos, hemos entendido, tu trayectoria, la hemos reconocido, llegar a 100 partidos, con elástica, de la, del equipo, de Rodrigo Tachira. Que representa, que ha representado, como lo ha soñado, como lo ha vivido, y, y que tanto te falta, entregarle a este equipo, que, que, que te ha brindado, te ha comicado, desde que llegaste, y usted lo ha, eh, entregado a la canción. Muchas gracias. Entonces, la tercera ventana, el cambio, si no me equivoco, fue, la entrada de, la entrada de, la entrada de un castillo, por Lili García. Yo sentí que Lili, no estaba, eh, regresando a defender, por el principio, y eso, era, para nosotros, un cambio climático, y Lili ha brotado de varilla. Entonces, la entrada de nuevo, fue la que ha sido, en el primer tiempo, yo no tenía tróbulas, en el banco, si no hubiese sacado también, igual que acobre, no seguro, pero no tenía tróbulas, sino que, natural. Entonces, en un momento, que se metiera, yo varía ahí, y a Pablo atrás, se lo pregunté a Pablo, que, esto es el primer tiempo, si pasaba, permitimos a Julián, y bueno, Julián estaba más feliz, con Julián, un grupo de esa posición, y estaba bastante bien. Eh, la segunda pregunta fue, que, ah, ok, mira, yo siento que nosotros, tenemos que, que vilar, porque, el equipo se mantenga, viente del aspecto físico, pero ellos, ya, porque el trabajo, se hizo, la base se hizo, el mantenimiento, se está haciendo, porque tenemos, un muy buen preparador físico, y porque tenemos, un grupo de disciplina, de atrás, que va a la mar, pero el trabajo, ahora es de ellos, ellos necesitan, cuidarse, descansar, comer bien, o sea, necesitamos mucho eso, en este campo, y ellos, los obligaciones, entonces, esos si son un punto, más estrictos, son un punto, más complicado, pero, en un momento, donde no lo éramos tanto, ahora ellos, se están cuidando mucho, en ese entrenamiento, muy difíciles, que nosotros, hacemos en este equipo. Me indiflito mucho, con este equipo, cuando me fui, la primera vez, quería quedarnos, pero, situaciones que, pasaron, no hay que salir, pero, regresé, con propósito, y obtener algo mejor, que lo que yo tenía pensado, y bueno, llegar a 100 partidos, con este equipo, para mí, representa, muchísima felicidad, lo dio el máximo, pero sabiendo, como te dije anteriormente, de que, es una responsabilidad, grande, por lo que representa este equipo, y nosotros, guardar otra estrella, este equipo, que la intención, es para lo que trabajamos, y bueno, para lo que cada uno, piensa día tras día, y bueno, queremos poder, hacerlo este año. Venezuela es, fútbol.